Andas ha bajado a la calle, no ha bajado. Mira, ha bajado a la calle, sí, sí, te estoy esperando con el coche aquí. Mira, estoy aquí. Me cago en tu muerte, cabrón. Para, estoy aquí, mira. Te quiero pillar a mí, que es tuyo. Por la izquierda, por la izquierda. Que es tuyo una maricona, hombre. Mira, tío, mira que te reviento. Me ha salido gratis. Bueno, invitado estáis. ¿A cómo? ¿A dónde? A la misión gorda. A pelo. A pelo ya. Ay, pero ¿no cojo el coche o qué? No, no hace falta. Mira, acaba de desaparecido justo, que cabrón. Necesito agua. Falta Jala. Voy, voy, voy. Vamos a comprar blindaje. Vamos, que la pinta que lleva ahí es fina. Eh, profesionales, chaval. No, no, sobre todo Ani ahí, con todo el pecho peludo. Claro, con Dios, si nos tiene un pinta maricona. Pues yo ya estoy, eh. O sea, está la misión esa potente, ¿no? ¿O qué? Sí. Y son, son tres o cuatro misiones. ¿Hasta cuánto podré tres de cuatro solo? Sí. Falta Jala. Falto yo, falta yo, ya estoy, ya estoy. ¿De misión a T-C-O-7? Sí. Blindaje súper pesado. Y ir cogiendo ya los blindajes. Comprado a punición. Ya lo comprado a peludo. Yo blindaje tengo solo ligero, tío. Eso mismo. ¿Por qué le marujita a día? Nos falta nivel. Vale, ya estoy. ¿Ya? ¿Ya? ¿Esta que es la del helicóptero o qué? No, esta es otra. Esta es una nueva. Paranoia no puede jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Nivel 12. Partido del nivel 12. A lo mejor no nos deja, eh. Igual nos deja. A ver. Vamos a ver. Sí, sí. Hostia, es que asco. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, qué asco! Se la ha visto, se la ha visto Tirolo. ¡Qué asco, tío! Sí, sí. La pinta es esta, chaval. Pero qué mierda es esta. ¡Qué mierda! Está la cosa como para el público. Está el baño que voy a vomitar. ¡Qué asco! ¡Oh, tía! ¡Hombre! Este es este de TTP. Están de meta hasta arriba. Este es el malo del juego. Estas metanfetaminas Están ahí con las llagas Cortar aquí No lo puedo pasar Deja, deja, deja Te va a violar Te va a violar ¿Por qué tengo una cicatriz en el ojo? ¿Por qué tengo una cicatriz en el ojo? Es una hostia El tatuaje de catuja ¿Cuál? El tío que tiene el cuello Cortar aquí Es para provocar Que alguien lea lo que está diciendo Que lo den por culo Ah, pero que estos son los hardwoods Hostia, tenemos que ir a un yate Para quitar a los vagos sus reservas de éstasis Hostia, los vagos ¿Estas cuantas misiones son? No Son fases Hasta llegar al final Tú ayer llegaste a la última Justo para perricas Perricas Aquí nos vamos a forrar No se llevo Porque esta gente no me ha sido bien Este está colgado So There we have it We're going to get the meds We're going to get the pills We're going to get the cocaine Or we could get the pills The meds Ah, fucking whatever You're going to get it You're going to bring it to Ron And then we're going to fucking get it Flip a era, chaval Claro, buen día Está como una puta degradera el hijo de puta Bueno, atraca unos camiones universitarios Tengo que hacer primero Asáltalos por mar y aire Hostia Vale, vale Venga, pues es ese mismo, ¿no? Venga Sí, yo lo acabo de dar Vale Ya estoy La puedo poner en difícil Pero será sin vida, creo Intentamos Me pone disponible a partir del nivel 12 Yo soy 10 Ya, pero igual No te deja, da igual Igual no te deja a ti abrirla Pero si la abre alguien, ¿no? Igual No te había echado para atrás ya, digo yo No me hubiera echado a todos Entonces la pongo en normal Sí, normal Sí, normalita Vale, a ver Es muy marigón, ¿eh? Como la de Jala, Marita ¿Cómo se ve la rival? Buah, buah ¿Eso qué es? Buah ¿Esto qué es? ¿Quién está en el barco conmigo? Yo vi en helicóptero Con Jala A mí me gusta más la chupa Esta Esta, esta, esta Esta de blanco El chencho Siempre, tío La bolsa alegre La de la bolsa Ahí está Y el doble La bolsa chencho Yo estoy Cojo yo vehículo, ¿vale? Vale, listo, me voy a jugar Estoy ya Yo cogí la moto para los dos Pendiente, helicóptero, militares O sea, yo voy contigo Me tocará disparar, ¿no? Tienes que darle pendiente Ah Ah, listo Ah, bien Listo Listo Bueno, para Nosotros vamos en el barco Si el de ropa no me la ha puesto Marca ya Marca No Espera, ¿dónde está la...? Dale, vale Ya está, marca El chencho con un sequillo por aquí Es que yo estoy aquí de otro lado El chencho, el chencho, ¿te ha tocado poner 400.000? ¿Qué? ¿Te ha tocado poner 400.000? ¿O no ha trapeído en él? ¿Cómo? ¿Te ha tocado poner pasta para la misión? 400.000 Algo en marcha, ahora es un tío enrollado, ¿eh? Que alguien lea Debes saber que no se necesitan estos caerán Yo ya me he cansado, ¿eh? Podría estar armado El final de anabolizante es que toma No tendrá un volvo muy estable Por lo menos no vamos a pelota Ya Gracias, nigga Toma Un poco de cuidado con el helicóptero, ¿vale? Puta madre Oh, ese es guapo, este está bien Venga, va Venga, aquí está esto Ah, una balca Vale Ah, una paranoia ¿Quién va por aquí? Vale, tengo aquí Vale, no Vale, no No, pero... Bueno, ¿qué? Pero esto no tiene armas, ¿no? ¿O qué? No tengo ni puta idea lo que hay que hacer Tengo a la popa del yate ¿El yate? Ahí me dice que vaya al yate Claro Nosotros tenemos que subir Os vemos ahí delante La popa que es la parte de atrás, ¿no? Eso es la prueba, la popa delante Sí, detrás, detrás, detrás ¿Y yo cómo hago el juego del de aquí, tío? No hay fuego Vámonos, paranoia Hay que esperar Roba una coca Espérate, espérate, espérate Cómo me bajo, joder Mira cómo nada Mira, ya, ya No Corre, corre Ya se está jodiendo ¿Quién dispara? Esto no dispara, ¿eh? Ah, seguramente esto es para después llevárnoslo a ellos Seguro Hay que aguantar ¿Pincho pa'lante o qué? Espera, espera, que hay un hijo de puta aquí Anda, que hay poco Hay uno arriba Lo muerto bien Hostia, cuidado ¿Estuvo arriba o qué? Espera, arriba te digo Arriba tienes ¿En qué planta es César? ¿Abajo? Estamos un del César Por la parte atrás Sí, está na' ahí, está na' ahí Hay uno en la balconada A la izquierda tuya, ¿vale? No, de Chencho A la izquierda de Chencho Derecha de para Cruzadle ahí Cuidado Vale, vale Vale, tenéis Sube un poquito, porfa Ani, sube Va otro, va otro, va otro Otro en el mismo sitio Está subiendo la escalera A la tercera planta ¿Qué es eso? Vale, otro detrás Hay que entrar a los camarotes Vale Desde aquí ya no tengo visión Echa, aléjate un poquito A ver, hay uno dentro Uno dentro, uno dentro Ha salido al patio De la segunda planta No tenéis tele para disparar ¿O qué? No está disparando Sí, pues muévete de aquí Aléjate Tengo zoom aquí a punta pala Que no me deja Con la E solo tengo cámara de vigilia Me ha follado, tío Me cago en mi puta vida Chencho ha muerto Vale, hay uno Ani, desde aquí no veo una mierda Vale, Chencho Es que nos estaban disparando Jalao, tía Coño, tío Pero gírate Que desde aquí no tenemos plano Que no les puedo informar De lo que veo Y los dos elitos vienen ¿Qué tengo que hacer? Bocer la coca Matar a los cabreras Y coger la coca Chencho, a ver Roba la coca Vale Hay un tío detrás de la mesa En la tercera planta Y estoy dentro Los camarotes ¿Dónde estáis vosotros? Ani, aquí no estamos Aquí no tenemos que estar Vete A más altura Del del lateral Vienen Vienen elis La poli ¿Estáis dentro vosotros, tío? Dale Que no tengo armas aquí Leche Lo único que tengo Es una cámara de vigilancia Vale, pues ya está Si lo han follado para Ya Y no te puedo dejar Porque hay Calla Espera No sé si tenía armas No me jodas A mí no me dejaba A mí no me dejaba disparar Cierra la preta Pero igual sí que tenía armas Espera A ver Claro que sí que tenía que tener La E, ¿no? La E me dejaba la visión Pero no sé si tenía armas Lindo Limpio lo de arriba Sí Empieza Espera, no subáis todavía ¿Qué puede pasar? Que no me ha dado agua Repaira, venga Aguanta Nosotros limpiamos aquí abajo Vale Segunda planta Es mía No subáis hasta aquí Olvida Hasta un hijoputa Que está aquí Vale, está muerto ¿Huimos? Vamos, vamos, para Eh, segunda planta No, quedan dos Quedan dos Para aquí un huevo de gente En los camarotes, tío Tiene una buena escopeta Ten cuidado, ¿eh? Vale, para Dentro de otro Dentro de otro Dentro, dentro Que me dan Vale, muertos Sube No subes nada Espera Ey, aquí, cuidado 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 atrás, cuidado atrás Muerto, tío ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? Es que te has puesto Es que si no va Lo follo Me van a follar aquí Pero me van a follar Bien, joder A ver Vencho, ¿cómo vas? Hay que coger esto ¿Esta botiquín es así? ¿Cómo? Ah, no, es un puto botiquín Claro, un botiquín, cojones Ah, no, están aquí Mira, para Dos mandones de coca De eso Mira, el del equipo Yo he pillado uno Sí ¿Qué me está disparando, tío? Abajo hay uno No, no, no El licóstero, tío El licóstero Vete, para, vete por aquí Estoy matando a unos que están aquí dentro Que se estaban esperando Vale, hay que coger la coca Aquí hay otro fardo de coca Vale, hay que ir pusiéndola Quedan dos, tío Poniendo la ropa Lo coges Ah, pues entonces no encontró una Casi me mata Como una chima de blancas No, esto es jabón de baño ¿Qué es eso? Hay que subir arriba, eh Voy ¿Desde dónde? Vale, desde acá, estoy subiendo yo No está el puto el licóster de vereda Vamos a tirarlo, tío El licóstero ¿Qué me ha matado? No jodas No nos da vida, mierda Mierda, tío Sí Hay que pillar y volar Los helicópteros son tres Pero los helicópteros yo los puedo tirar con RPCs Pues tíralos ¿No tenéis vosotros las armas que tenía yo ayer de helicóptero? Pues ya está No, no, a ver Yo desde el helicóptero lo que hago es disparar con el fusil mío, eh O sea Ah, pero ¿y andando a la E no te puedes disparar? A ver, doy a la E y me sale una cámara Claro Y lo que hago es Pero que la cámara no me dispara arma desde el helicóptero O sea, no me dispara con un helicóptero No, no es el mismo él No es el mismo él Eso es, tío Yo disparo como con... Con... Escúchame, da igual Cuando salgan los helicópteros los tiro yo con RPCs y ya está Claro, lo tengo que tirar Claro, lo tengo que tirar Avísame, eh... Avísame Y esto que estás pagando Cuando vas a aterrizar y eso, vale, tío Porque me has dejado ahí y me han follado porque no me he dado cuenta que ibas a aterrizar Claro ¿Y qué estás pagando? ¿400 cada vez que fallas? No, no, no No, no, no Solo para la primera vez No me jodas Tengo pasta, pero tanto ya no... Vale, yo cuando me dejo... Cuando dejo un poco limpio la movida Aterrizar, ¿vale? Ok Vale, para Disparar a la que sale por la puerta, eh Y a los de arriba, ¿no? A los de arriba, no Los de arriba, a nosotros Vale, prepárate Que se me cambia... Vale Pillad planta, baja, ¿vale? Ya, me están disparando, me están disparando Cuando te bajas tú, se me pone a mí a conducir, cabrón A mí no me dejas disparar A la derecha, tío Vale, este ya está Limpio no tiene que estar, tiene que haber gente Vale, levanta Vale, levanto Un tío a la escalera Vale, lo de ahí ¿Dónde están? A mi espalda Y viene uno más por la izquierda, ¿no? ¿Aterrizo? Eh, todavía no Espera, hay uno atrás Y abajo Abajo hay otro Levanta, levanta un poco Vale, muerto Abajo Abajo Tencho Aterrizo Aterrizo cuando quieras Espera Me cago en, tío Qué pitardazo, chaval Toma, hijo de puta ¿Aterrizo? Sí, sí, sí Ala, el helicóptero lo tomo por el culo, ¿vale? Venga, ya he cogido yo los fardos estos de aquí ¿Estás cogiendo fardos? Yo llevo dos Venga, avisa cuando estés Y me bajo Vale Aquí tiene otro Estoy fuera Fardo Cuidado atrás Fardo, 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 fardo ahí Fardo Cuidado Vale Vale, voy yo por aquí Para Todo lojete A la derecha hay uno En la habitación ¿Lo han matado? Vale, chale Aquí hay gente Espera, mierda Aquí en la derecha no hay nadie Ya está Vale Limpio esta parte de arriba ¡Eh, hijo de puta! Hala Chuparla, cabrón ¿Has cogido el que había ahí? No sé si ha muerto Aquí, no sé Aquí pone 5 de 9 5 de 9, venga Medicina Cuidado, cuidado Cuidado, vamos ¿Quién me ha disparado? ¡Hostia, aquí hay uno! ¡Hostia! Perdón, pala Carta ahí arriba Pues aquí 6 de 9 Hay un hijo de puta más dentro, ¿eh? Sí Sí Sí, le veo, le veo, le veo Vale, vamos Eh, cabrón, no está Matarlo, matarlo No deje a ese hijo de puta vivo Vale Nos queda En la siguiente Hay otro hijo de puta Lo ha matado ni, ¿no? Sí Vale, pues Estoy yendo por la derecha, ¿vale? Falta un fardo Aquí Hay que subir más arriba, ¿no? Abajo Está abajo Estará abajo Arriba Arriba Ahí hay un marca abajo No, no No mate a la huelga, ojalá Vaya, jodan Tienes que estar aquí dentro, ¿eh? Está abajo ¿No ves qué señal para abajo? Viene más Paz más, ¿eh? Vamos, pues vamos bajando Venga Yo estoy abajo Yo me marco más abajo Vale, al oro con el helicóptero, ¿eh? Sí ¿Dónde? No lo veo, ¿eh? No, no, digo, digo Helicóptero que al oro que hay de salir pitando de aquí con helicóptero, supongo Claro Sí, pero es que encontro esa mierda ¿Estás tú seguro que están abajo del todo? Tiene que estar, tío Roba la coca Tiene que haber una entrada por aquí Aquí hay uno más, aquí hay uno más, ¿eh? Ojalá Hay un chorro No, no, un tío, un tío aquí Dos Otro Oh, tío, qué haces de un gato Están saliendo por aquí Y paranoia Aquí abajo Vale, aquí tengo yo al hijo de puta ¿Y por qué te mueves a pasos? Míralo ¿Cómo a pasos? Sí Porque ando, ¿no? De lagazo Míralo Sí Yo voy bien Estoy tocado de vida, ¿eh? Está aquí el hijo de puta ¿Dónde, tío? Abajo, dentro ¿Te puede bajar más o qué? Pero por dentro Vale, por aquí abajo Mira, te bajamos Pues tiene que estar por ahí la... Ya, qué chulo Vale, Chencho, yo voy por la derecha, ¿vale? Aquí había dos antes, he cogido yo un fardo Ahí al fondo hay un fardo Vamos por culo Falta ese, ya está Este, venga, va Venga Falta otro fardo Aquí, 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 aquí Tiene que estar aquí Ahí lo tienes Ya está, Ani, vámonos Vámonos Vámonos, topo arriba, Lely Tienes más Lely, ¿eh? Vale, vale Venga Pero es igual funde los, ¿no? Sí O, espera, Chencho, tú que tienes arma pesada Ya, 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 no Ponte la parte de atrás, ¿vale? Ya, ya me están fumigando Subimos Me cago en su puta madre No se sube aquí, tío No tengo ni puta idea Arriba Uf Vámonos Pero por ahí, no, no Hay que tirar por aquí, hostia Hay que tirar para la otra parte del JAT Yo no te voy a limar Cogerle Lely rápido Que no sé subir ¿Cómo subimos? Yo estoy arriba, ¿eh? Arriba al todo donde Lely estás Eh... Sí Vale ¿Y eso? ¿Sabes conducirlo? No, sí tengo que ser yo el piloto, espérate Yo creo que no se puede subir ahí arriba, ¿eh? Donde habéis dejado Lely Sí, 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 sí Por dentro, por dentro Por dentro Que ya... Que ya subí, hostia Pero corres que me vienen más Lely que Dios, ¿eh? Venga, voy, voy, voy Ya estoy Te sigo, Chencho, ¿eh? Ya estoy, ¿eh? Mierda, coño, espera, voy Vale, está ahí, chancho Sí, sí, por aquí, por arriba Voy, voy a darle, hostia, no me quedan Por aquí Venga Vale, llego al helicóptero Llego, llego Dispara, dispara, dispara Ahí, al tío que está ahí sentado Ahí, eso, tú, me cago en Dios Ya cae, ya cae Vale, a tomar por culo Venga, al helicóptero Voy adelante, voy adelante o, bueno, da igual Venga, para adelante Voy detrás Venga Dinerito Espera, que todavía hay que acabar esto Esta de arriba es todo Dale a la G, paranoia Dale a la G A la G, a la G ¿A qué? Vámonos Venga, va A la G, para ahí Viene un helicóptero, viene un helicóptero por la izquierda, ¿vale? Sí, voy a tener la poli Vámonos, Ani ¿Para qué es la G, tío? Va a ponerte el saco Mierda, no le des a la F, vale No le disparéis, no le disparéis No le disparéis Que no quiero subir de estrella Vete, vete, vete Vete y nos liberemos de la poli Claro, no disparéis Con el momento que te vas ya los dejamos tirados Vale Ya te puedes ir para la izquierda y ya lo perdemos de vista Vale Tenemos dos más delante, ¿eh? Pasas por el medio Sí Vale Ha librao Ha librao ahí Vamos a acabar en el agua, ¿verdad? Que no, que no, que no Yo creo que le hagas unos quitas Yo no me había puesto la máscara Sí, 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 sí que la llevaba Sí, sí, la tengo automático, vale Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no No, no, está lejos Ya, vale Vale, limpio Lleva la toca al almacén Venga, va Marcazo Claro, es que me dejaba disparar pero con mi fusil Claro, es que yo puedo disparar en el helicóptero con la pesada Con la pesada, claro Tengo que mirar a partir de cuánto es eso Nivel 20 o 30 Vale, luego miro, a ver A ver si me acerco luego a la de armas a ver qué Yo tengo que ir No tengo las acueltas ya Paranoia va, va cagado el Paranoia No se fía No, no, no No me fíjate a vosotros Voy a ver a Paranoia De hecho Aún no estrella a nadie Con esos ojos Bueno, sí que estrella a gente Hostia, y no pocas veces La mayoría mala hostia Calla, que ha oído el ruido ese Pensé que sabía jodido el helicóptero, mira Pues suena algo así Parate aquí en el Burger King un momento Sí Pídate un fin de ahorro No, yo prefiero el Free Day O sea, pagan ahora o... Ahora te darán... Un pico Vale, y luego cuando acabes todas las misiones Baja, baja, Denis De verdad, estoy frenando, copón ¿Dónde enmarca? Aquí abajo Justo debajo tuyo En el almacén, ¿no? Claro, apárcate ahí Sí, aparca aquí Y aquí en el almacén Voy a ponerte en un momentito Bien, que bonito, bien, bonito, bien Llorones Vale, al otro lado Oye, yo soy de la G y yo no me pongo máscara ni historias, eh Joder, porque no tienes nivel ¿Esto qué? Falta uno, falta uno Ahora, ya está Me loco ¿Qué tienes? Ah, jodido Joder, tío, que lo ha dado a Chinchón Mira, 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 mira Ahí tiene pelo Mira el pelo, mira el pelo No son pelos, son estrías Tiene pelos en la espalda Son estrías ¿Por qué no deja los fardos en la maleta? Eso es mi hijo de puta Tanto fardo, ¿había? Esión preparatoria superada A la madrugía bronce Bueno Bueno Ah, está bien, está bien 15.000 Bien, no está mal Venga, nivel casi 28 Nivel 11 No, no, para no le pasen niveles a tocar Es muy pro el para, eh, tío Claro, claro, hombre ¿Cómo? ¿Hard? ¿Has que de qué? ¿Cómo? ¿Claro? A claro no lo puede ser Mira, mira, qué pinta Y el coche rojo Y el coche rico rosa Y el coche rojo